El fugaz matrimonio que mantuvo el cantante Cristian Castro con Carol Victoria Urban, su ex esposa, por fin llegó a su inminente final. ¿Qué es la violinista? Cristian Castro no quiso dar nada. Absolutamente, advirtió Víctor Urban al programa Ventaneando. No sé quién inventó eso, de que su hija recibió dinero. Pero que yo sepa no. No. Digo, que yo sepa porque a lo mejor lo tiene ella escondido. Pero no, ya me lo hubiera dicho, me tiene mucha confianza, sentenció el ex suegro de Castro para el programa de espectáculos de la televisora de la Jusco. Por otro lado, respecto a las declaraciones del cantante de baladas románticas y pop latino, quien afirmó haber entregado dinero para quedar en libertad del matrimonio con Carol Victoria, El papá de esta última señaló que ni le van ni le vienen las declaraciones de su ex yerno. Pues él, Cristian Castro, dirá lo que quiera y está en su derecho de decirlo y no lo vamos a criticar porque está en su derecho de decirlo, como estamos en nuestro derecho nosotros, puntualizó Víctor Urban. El papá de la violinista dejó muy en claro que su hija Carol retomó su carrera al lado del violín pues está realizando una maestría en violín barroco en Italia, la cual deberá pagarse con el sudor de su frente, ya que perdió la beca a la que se había hecho acreedora por su matrimonio con el cantante mexicano. Además, el señor Urban indicó que su hija ya retomó su vida y que incluso perdió toda comunicación con el que fuera su esposo. Está trabajando en el coro de San Pretonio en Boloña, Italia, explicó. Muy tranquila, ya contenta inclusive, último texto, Rodrigo González. ¡Gracias!